¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! El primero es la Madison 150, es una moto que estamos lanzando a un precio de 59 mil pesos. Esta moto tiene una plataforma 150, refrigerada por líquido con llave de presencia, tablero digital, iluminación LED. La verdad es que estamos justamente participando en un nicho, en un segmento de mercado que hoy prácticamente está vacío con este producto. La podemos encontrar ya prácticamente en más de 50 tiendas de Liverpool y en nuestras tiendas de La Roma y próximamente en Revolución. La segunda propuesta es la Dracon 250. Esta moto contiene, es una moto que contiene prácticamente todos los beneficios que tiene cualquier referencia en el segmento. Es una moto diseñada por el despacho de diseño Quisca. Esta moto cuenta con 27 caballos, casi 28 caballos. Tiene frenos ABS, frenos de disco adelante y atrás, 6 velocidades, fuel injection, tablero TFT, iluminación LED. Y es parte, pues, el segundo modelo dentro de esta marca, dentro de varios más que vienen en un futuro. La segunda propuesta es la Dracon 250. ¿Todo el grupo, todo lo que vende V-Motors, tiene ADN o sangre italiana? Prácticamente sí, en su mayoría. Brixton es una marca de un grupo muy grande en Europa que se llama Grupo KSR. Este grupo es uno de los principales distribuidores de motocicletas en Europa, con más de 5 mil puntos de venta. Y ellos están rescatando todas estas marcas que tienen mucha historia en Europa, que tienen un volumen de seguidores muy, muy importante. Y que ahorita, gracias a la tecnología y a despachos de diseño muy importantes, como en este caso de la Dracon 250, nos apoyamos de un despacho de diseño que se llama Quisca, que son los mismos diseñadores que han diseñado KTM, algunas motos de CFMoto, y que ahora la tenemos también aquí en la Dracon 250. Para esta moto, pues prácticamente tenemos todo lo que se le puede poner, iluminación LED, un tablero TFT, un motor potente de 28 caballos, frenos de disco de un solo canal ABS en la parte delantera. Tenemos, pues prácticamente todo lo que se le pueda poner a esta moto, a un precio también muy, muy atractivo de 69 mil pesos, para que los clientes que estén buscando una alternativa en este mercado, no sea pan con lo mismo, y que solamente estemos limitados a la una o dos marcas que siempre se han estado vendiendo. Esta es una alternativa muy, muy atractiva.